comúnmente en el barrio en la comunidad en el sector hay gente que se caracteriza se destaca por ser malo y la gente comenta y dice él es muy malo fulano de tal es malo pero algunas personas llegan a decir también y herba mala no muere y hay personas que se lo cree pero permítame decirle que bíblicamente hablando el malo tiene un final catastrófico aparatoso y muy desagradable la biblia dice que libro de proverbios capítulo 6 verso 12 el hombre malo el hombre depravado el que anda en perversidad de boca que guiña los ojos que habla con los pies que hace seña con los dedos perversidades hay en su corazón anda pensando el mal en todo tiempo siembra discordia por tanto su calamidad vendrá de repente súbitamente será que